21 de mayo de 2020. Tras 15 años no preparándonos para este gran día, ¿quién nos iba a decir que una pandemia global conseguiría impedir que celebrásemos nuestra tan esperada despedida de una de las mejores etapas de nuestras vidas, el colegio? Ha sido un camino tan intenso que apenas lo podríamos explicar con palabras. Todo comenzó en infantil, donde emocionados por saber qué fruta nos había tocado ese año y bailando cada mañana con las canciones de Miss Lizzie, empezamos a habituarnos a la rutina. Pasamos por primaria, 6 años en los que aprendimos muchísimas cosas con la ayuda de todos los profesores. En la ESO ya todo comenzaba a ser más serio y nos ayudaron a prepararnos para nuestra última etapa, bachillerato. ¿Qué decir de bachillerato? Es aquí cuando 13 años de largo camino recobraron el sentido. Algunos terminamos de madurar por completo y otros comenzamos a hacerlo. La rutina a la que estábamos sometidos nos hizo darnos cuenta de que todo era mucho más fácil si lo hacíamos juntos. Solo siendo una piña y ayudándonos los unos a los otros íbamos a alcanzar todo aquello que quisiésemos. Todo esto no habría tenido sentido si no hubiese sido gracias a las convivencias. En Fátima empezamos a conocernos mejor entre nosotros y nos ayudó a aumentar la confianza que teníamos en nuestros compañeros. Nuestro primer año en esta etapa pasó tan rápido que cuando menos nos lo esperamos ya estábamos en segundo, siendo el ejemplo de todo el colegio. El camino de Santiago lo cogimos con más ganas y fuerzas y no pudo haber mejor manera de empezar el curso tan duro que nos esperaba. La motivación, el compañerismo y el espíritu de superación nos ayudaron a llegar emocionados a nuestro destino final. Abrazamos al apóstol para que nos ayudase con todo lo que se nos iba a presentar y volvimos a Sevilla, más unidos que nunca y siendo mejores personas. Pero esto no habría sido posible si no hubiese sido por todas aquellas personas que forman parte del colegio, a las cuales admiramos y que están al pie del cañón, haciendo que aprendamos, disfrutemos y nos formemos lo mejor posible. Estos 15 años en Highlands han estado repletos de emociones y experiencias y nos llevamos con nosotros miles de recuerdos entrañables que no seremos capaces de olvidar. Hemos crecido tanto académica como personal y espiritualmente gracias a todos los profesores, orientadores, coordinadores, sacerdotes y consagradas que han estado dispuestos a ayudarnos en todo momento y que han estado ahí siempre que lo hemos necesitado. En resumen, hemos crecido siendo una familia. Aún no pudiendo celebrar como nos hubiese gustado nuestra clausura y habernos quedado sin viaje de fin de curso, algo que todos llevábamos mucho tiempo esperando, pienso que somos una generación afortunada. Todo esto nos ha hecho darnos cuenta de la suerte que tenemos al tenernos los unos a los otros y al haber vivido tantos momentos juntos. Ojalá sigamos creciendo juntos como la familia 02 que somos y que las amistades nos duren para siempre. Gracias a todos y cada uno de vosotros por haber aportado algo a esta gran piña. Gracias familia Highlands.